hola amigos pescadores cómo les va bueno estamos en mar del tuyo este hermoso balneario sede de lo que es el partido de la costa y bueno imágenes que agradecemos a roberto y a los amigos de adictos a la pesca que están organizando un torneo de pesca el 10 de noviembre aquí en mar del tuyo y bueno estas imágenes son un relevamiento que están haciendo en la cancha de pesca y la verdad que la pesca está espectacular ahora en octubre está arrimando mucho la corvina a comer la almeja y está a tiro de caña en la primer canaleta ya hay pique por supuesto en la segunda canaleta y más chances así que espectacular mucha gente pescando porque se corrió la borrilla que está el pique está muy bueno el pique aquí en lo que es la zona de mar de tuyo hacia costa del este más o menos por la calle 94 donde están muy buenos los pozones con profundidad y también un poco de relevamiento de lo que es la pesca en el muelle de mar de tuyo el legendario muelle de madera el único que es de madera en el cual tengo hermosos recuerdos donde me inicié en la pesca deportiva unas imágenes hermosas para mí y bueno espero que les gusten a todos ustedes y los invitamos al torneo en mar del tuyo que tiene muy buenos premios entre ellos dos sorteos de riles escualo con anticipada o con un alimento no perecedero muy buenos premios los invitamos entonces al concurso en mar del tuyo parece un concurso pues este de juanca cuantas hay 10 juanca hay más o menos ya edu ya el chiquito ya se cansó de sacar no quiere sacar más no quiere pescar más se está reservando para el concurso ahora la noche para el pescadicto ya tengo seis acá adentro un día de verano bueno muchachos esto parece un concurso de pesca mira 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 para allá todo cañi 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 todo con pescado yo ya llevo una corvinita juanca el grandote tiene otra mirá yo yo tengo una recién hace cinco minutos que llegué juanca ya llenaron el balde allá ibancito tiene otro tanto ahora llegó edu para que pique así pasamos papá los adicto ahí viene ahí viene hermosa cancha nos espera ahora para el 10 de noviembre se era una adicta acá viene hola bestia marina vamos a caña torcida papá hermosura sacala, 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 sacala sacala, sacala, sacala como esta el mar papá nos esperamos todos los salditos el 10 de noviembre mira como ven esa bestia por dios, por dios papá acá viene otra, acá viene otra más vamos dios vamos papá, ahí viene, ahí viene bestia marina papá, mirá que corvina mirá que corvina, mirá que corvina mirá que corvina papá, mirá que corvina mirá que corvina, por dios mirá que corvina hermano bestia papá, mirá que es esto vamos dice, vamos dice papá bestia hermano, bestia, bestia papá, mirá que corvina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es... Otra corvinita Ahí está ¡Levantalo! ¡Levantalo! ¡Estás filmando! ¡Estás filmando! ¡El Chucho! ¡Guarda la cola! ¡Guarda los pies! ¿Guarda los pies? ¿No hace nada? El chucho 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 El chucho